¡Hola, hola! Hoy te traigo un cuento un poco diferente. Esta vez no voy a contar yo el cuento. Esta vez lo va a contar el teleteatrino. ¿Y sabes por qué digo yo que no lo voy a contar? Porque en este cuento no hay palabras, solo imágenes. Así que es un cuento para ver y entonces ir descubriendo qué sucede en esta historia. Es un cuento muy cortico, pero estoy segura que te va a divertir. Yo voy a estar calladita y voy a poner una musiquita para que la pasemos muy divertidos y para que disfrutemos de estas imágenes. Y luego podemos conversar un poco de él. Espero que disfrutes mucho de la historia de El lápiz de Paula Bocio. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Viste toda la aventura que tiene la niña? Con una simple línea de lápiz, con solo unas pocas líneas, puedes dibujar montones de cosas. Todas esas cosas las disfrutaba la niña, que al principio no entendía muy bien de dónde iba eso. Solo al final se da cuenta de que es un niño travieso que va dibujando esas líneas. Con las líneas podemos hacer muchísimas cosas que van a salir de aquí, de tu imaginación. Seguro que tú tienes algún lápiz a la mano y también puedes hacer muchas líneas. También puedes hacer líneas de colores. No solamente tienen que ser negras. Los garabatos también son líneas. Son líneas sueltas que te dejan jugar por aquí, por allá, con esa mano libre. Utiliza papeles grandotes para hacer muchas líneas sueltas de garabatos. Eso es muy bueno para tu manito. Así, cuando seas mayor, seguro te salen las letricas bien bonitas. También puedes jugar a hacer líneas horizontales. Puedes jugar a hacer líneas verticales. Y las líneas verticales pueden ir hacia arriba o hacia abajo. Puedes repetirlas muchas veces. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. O de un lado al otro, de un lado, al otro, de un lado, al otro. También puedes hacer líneas buscando hacer formas divertidas. Si, por ejemplo, haces líneas en zigzag, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, se va a parecer a unas montañas. ¿A que sí? ¿Y qué otras líneas puedes hacer? Seguro que se te ocurren muchas. Tú puedes jugar con las líneas que tú quieras. Así que no esperes más. Toma papel, lápiz, negro o de colores. Pueden ser gordos o delgados. También pueden ser rotuladores, marcadores. Y ponte a jugar con la línea. Y a ver a qué aventuras te lleva. Con eso termino por hoy. Adiós, besitos. Espero que les haya gustado. Chao.